700 kilómetros nos separan, no importa cuantos sean Una tarde tan normal, escuchaba nuestro tema Dijiste que me querías y partiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero Me engañé con tu amistad, en realidad era un que quiero Esto que siento es tan bonito como tú Eres tan especial que conviertes mi sombra en mi luz Mire tus ojos, brillo una estrella Soñé a ser el príncipe de mi princesa Y tu voz, te siento, en mis sueños siempre estás Un día más te espero sentado frente a tu voz Un día más te quiero, aún sin verte Un día más miro el mapa y la distancia de mi casa a la tuya Un día más espero que nada influya En todo momento pienso cómo será mi llegada Falta muy pocos días para poder ver tu cara No me explico el por qué te quiero estando tan lejos Pero siento que te toco, quizás solo se ha trafiejo Ya no puedo más Necesito tu amistad Desde crevillente a Cádiz y viceversa Tengo que verte Elena, la espera se hace inmensa Sé que eres especial, me fío de mi instinto Tu voz me hace volar, salgo de este laberinto Cuando mi móvil suena, me alegro, sé que es Elena Cuando mi móvil suena, se quitan todas mis penas Como tú ninguna, y por ti mil lunas Como tú, ni los ángeles cantan fría como las dunas Yo te quiero hoy, sin ti no sé caminar Sobran las palabras cuando hay tanto sentimiento Faltan besos y caricias, cuanto amor en poco tiempo Estuve a punto de perderte y aún sin verte Sufrí, estuve contigo en mis sueños Desperté y te perdí Y es que te quiero, solo sé que me dejó llevar Y es que me muero si no te veo, no sé de mí qué será Has convertido amistad en amor, muerte en vida De la nada hiciste todo, todo lo que yo quería Yo si tú no estás, yo no puedo respirar Cada día que nos estamos juntos y toda esa distancia que nos separa Quisiera poder decirte al oído lo que por ti sufre mi alma Solo sueño brillar en el inmenso cielo Para poderte ver cada mañana, regalarte mi brillón Cuando él no llega, quiero ser la estrella de tu mirada En tu voz te siento En mis sueños siempre estás Quiero ser la princesa de tu sueño La única que se encuentra en tu corazón Porque hoy en la distancia Que a mí como el fuego jamás se llevará Toda esta pasión me gustaría ser La paloma que anime muy cerca en tu ventana Saber que siempre estás a mi lado Y es que tantos kilómetros me matan Ya no puedo más Necesito tu amistad Y pensar que hace poco soláramos amigos Unidos por la música de otra canción Ahora comprendo que ese es nuestro destino Te lo digo con las letras de mi corazón Recórdate en silencio Pensé llorar El soñar con tus labios y no poderlos besar Sabes que esto es sincero Que no omites mis palabras Quiero despertar contigo Toda la mañana Yo te quiero Y sin ti no sé caminar Quisiera que una nube se lleve a semillas Quiero los derramarse como lluvias Sobre tu balcón en cada silencio Robarte miles de deseos Y hacer que con ello Vierta la razón Si pudiera coger tu mano Sin el miedo de volver a saber Si pudieras echarme tu brazo Sabiendo que no te irás otra vez Y si tú no estás Yo no puedo respirar Subtitulado por Jnkoil